La Corte Suprema oficializó la acogida del recurso de nulidad presentado por la defensa de Martín Pradenas por la falta de imparcialidad del juez ante comentarios hechos durante el desarrollo del juicio oral. De esta manera, le ordenó al Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco la realización de un nuevo juicio. Ante esto, Alejandro Barra, padre de Antonia, una de las víctimas, cuestionó la decisión sin perspectiva de género de la Corte. Nosotros, de todas maneras, estamos ya preparados para hacer de nuevo el juicio, pero nos parece cierto, el cuestionamiento mío en realidad, como víctima, es que la justicia en este minuto se equivocó, balanceó el sancionar a un recurso humano del Estado, un juez, pero no se preocupó de lo que es lo mismo, la legislación, dice que la revictimización perspectiva de género, todo eso lo pasó por el aro, porque se preocupó más de corregir a un juez. Y todo lo que estaba muy bien hecho, esto no tiene sentido. Mientras la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, expresó su solidaridad con la familia Barra y su preocupación ante lo ocurrido con el juez del caso. Creemos que es fundamental que durante todas las etapas del proceso judicial, en especial quienes tienen la función más fundamental, los jueces, se tome todo con la mayor delicadeza. Y en ese sentido, nos parece preocupante que lleguemos al momento en que se anula un juicio por la imprudencia de un juez. Creemos que eso es muy grave y, por lo tanto, no nos queda más que esperar los resultados de la investigación que anuncia la Corte Suprema. La secretaria de Estado agregó que seguirán trabajando por una ley integral de violencia. La Coordinadora Sociocultural de la Presidencia, Irina Caramanos, dio a conocer los avances, logros y nuevos estándares alcanzados este 2022 por las fundaciones que componen la coordinación y el estado de avance de la modernización institucional en el marco del proceso de cambio al rol de primera dama. De esta manera, Irina Caramanos anunció el cierre de la Coordinación Sociocultural a partir de este 30 de diciembre. Parte de la responsabilidad con la probidad y con la modernización institucional de la cual vinimos a hablar hoy día, tiene que ver con todas estas etapas, tiene que ver con la manera en la que llevamos adelante este plan. Y también tiene que ver con un compromiso de gobierno de cierre de la Coordinación Sociocultural que se va a hacer efectiva a partir de mañana. Esto implica el desalojo de las oficinas de Palacio, el desalojo de los equipos y de mi persona, de la institucionalidad del gobierno. En tanto, el presidente Gabriel Boric valoró la incorporación de las fundaciones Integra, Prodemo, Tiempos Nuevos, Todo Chilenter, Artesanías de Chile y FOGI a los ministerios respectivos. Tengo la profunda convicción de que esto da cuenta del compromiso que tenemos con la modernización del Estado, que es un paso hacia adelante, que como bien decía la directora de Integra, tenemos que verlo con esperanza. Agradezco mucho el compromiso de todas, principalmente mujeres, quienes trabajaron en lograr sacar esto adelante. Y no me cabe ninguna duda de que esto va a contribuir a elevar los estándares democráticos de nuestro Estado para trabajar de mejor manera, para mejorar las calidades de vida de nuestro pueblo. El brasileño Edson Arantes, de nacimiento, Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, murió este jueves a los 82 años debido a las complicaciones del cáncer que padecía. Pelé falleció rodeado por varios de sus hijos y nietos, que pasaron con él la Navidad en el Hospital de Sao Paulo, donde estaba ingresado desde el pasado 29 de noviembre. Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz. Escribió su hija Kelly en Instagram, acompañado de una fotografía con las manos entrelazadas de los hijos del Rey del Fútbol, que este jueves cumplía un mes hospitalizado. bella fan, bella fan, bella fan. Gracias.